Hola besties, bienvenidas a mi canal. Hace muchísimo tiempo que os quería hablar de este tema porque soy una persona que ha sufrido bullying desde bastante pequeña y después de haber ido a muchísima terapia he llegado a conclusiones con mis terapeutas, además las mismas con todos a los que he ido. Y creo que es algo que nos pasa a mucha gente porque además una ruptura con una amistad es muy difícil, muchas veces es aún peor que una ruptura con una pareja. Así que vamos a hablar un poco de las amistades tóxicas y sobre todo también de la envidia en general. Creo que una de las primeras cosas que deberíamos poder hacer es identificar si la amistad es tóxica o además si hay envidia por en medio de esta relación de amistad o también puede ser de pareja pero me voy a centrar principalmente en las de amistad. Nos podemos dar cuenta de si esta persona tiene envidia mediante varias cosas, por ejemplo con los microgestos. Son cosas que realmente no nos damos cuenta si no nos estamos fijando específicamente en esos microgestos porque como la palabra indica son gestos muy muy pequeños, muy rápidos, apenas te das cuenta de que están sucediendo. Sobre todo estos microgestos se suelen centrar en los ojos y en la sonrisa. Hay veces que la sonrisa como que se va un poco hacia abajo o hay como una pequeña mueca justo antes de hablar. Es tan rápida que de verdad si nos estáis fijando muchas veces pasa tan desapercibida que por eso no nos damos cuenta de que están ahí. Pero la mayoría de las veces suelen estar ahí, también los ojos son como la ventana de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma. Y expresan muchísimo más de lo que nos damos cuenta porque cuando estamos hablando con la otra persona nos estamos fijando más en lo que nos está contando que en cómo nos lo está contando en sí. Entonces os recomiendo que si sospecháis que alguien está siendo tóxico con vosotras y que tenéis una relación de amistad a donde puede estar bastante presente la envidia que os centréis en esos microgestos en encontrarlos. Otra de las cosas que suelen indicar que una persona es tóxica o que probablemente te tiene envidia es que la relación escala demasiado rápido. O sea, de verdad esa persona pasa de 0 a 100. Estar en todos los momentos de tu vida de una forma muy rápida está dispuesta a ayudarte absolutamente en todo de una forma demasiado rápida que no suele ser natural porque normalmente para tu establecer ese nivel de confianza necesitas un tiempo. Yo sé que hay gente que conectamos súper rápido y hay gente que dice es que hemos hecho clic instantáneamente pero la mayoría de las veces esto suele ser algo un poco sospechoso y ya os digo, aunque puede ser verdad que una persona pues hagáis clic instantáneamente y que la relación escale muy rápido no tiene por qué ser envidia sino busca también si hay algo más como lo de los microgestos pero normalmente desde el principio intentad mantener como la guardia alerta porque si no podéis daros el chasco de que realmente la amistad no sea tan profunda como vosotras pensáis que eres. También otra señal como para saber si esta persona es tóxica y sobre todo si os tiene envidia es que hay comentarios como muy confusos. Literalmente es una de cal y una de arena pero en verdad y además la de cal suele ser muy dura y suele venir de la nada. O sea, esos comentarios que de repente te dejan como de que uy, pero ¿por qué de repente estás siendo tan agresiva conmigo? Esos comentarios suelen ir acompañados de una envidia que igual probablemente esa persona ni siquiera es consciente de que os tiene envidia o de que envidia algo de vuestra relación o de vuestra persona como tal no tiene por qué ser una envidia de es que quiero ser exactamente igual que tú pero puede haber algo que le esté como trigreando algo que le produce envidia y que ni siquiera es consciente de ello. Entonces, si estáis con una persona en la que un día todo es genial y al día siguiente de repente hay como una patada de hostilidad sospechad que realmente esta amistad puede ser tóxica y puede tener envidia presente. Además, el problema de todo esto es que la que acaba súper confundida y sintiéndose como que realmente es culpable pero ni siquiera sabes por qué eres tú. Entonces, si tú estás con tu amiga que es genial amiga tuya sois súper besties, os lleváis muy bien pero hay muchos momentos o muchos días en los que os vais a casa y os vais como con una sensación de culpa que no sabéis ni siquiera por qué tenéis o una sensación de incomodidad de decir no sé, me siento como mal, me siento como tapada, me siento como ahogada y ni siquiera puedo empezar a explicar por qué me siento así sospechad que puede ser que estéis sufriendo una relación un poco tóxica y que la persona con la que estáis compartiendo tanto tiempo y tantos momentos consciente o inconscientemente os está teniendo envidia. Estéis 100% segura de que si vosotras le preguntáis a esta persona en concreto por qué está siendo tan hostil conmigo, la gran mayoría de las veces no os va a poder dar un motivo lo suficientemente válido para justificar su comportamiento. Es decir, hay veces que buscan excusas como muy básicas en plan, ay no, es que me has hecho esto o me has gritado o has hecho X gesto puede ser verdad, pero la mayoría de esas cosas no suelen ser tan graves como para que haya un comentario como tan hostil o una actitud tan hostil hacia ti son cosas que además si es una persona normal o una persona no tóxica puede comentarlas contigo tranquilamente en plan de oye mira, esto que acabas de hacer no me ha gustado, me ha sentado mal o este gesto, ¿qué significa? porque no lo entiendo bien y me estoy sintiendo mal y no quiero que nos enfademos sin saber por qué. Entonces, cuando una persona simplemente decide ser hostil sin justificar y sin explicar el por qué y sin buscar como la manera de comunicarlo contigo sino simplemente prefiere dar la patada y ya está suele ser una persona con un poco de toxicidad en ella. Tristemente puedo hablar de esto con bastante experiencia porque es algo que me ha pasado, diría que principalmente con tres personas a lo largo de mi vida, tengo 30 años, o sea que tampoco han sido tantas, tantas yo muchas veces me planteaba si el problema era yo que es al final lo que consigue este tipo de gente o sea, las amistades tóxicas al final lo que consiguen es que seas tú la que realmente no tienes el problema, por decirlo de alguna forma o por lo menos no tienes el problema grave que está haciendo que la amistad sea tan tóxica que seas tú la que te estás planteando si el problema es tuyo cuando la mayoría de veces no es tuyo y yo esto es algo que hablaba muchísimo con mis terapeutas en plan, yo decía es que creo de verdad que hay algo mal en mí porque no puede ser que, sobre todo cuando pasó con la tercera persona decía no puede ser que esto me haya pasado con tres personas o sea, yo de verdad quería encontrar cuál era el fallo en mí y qué es lo que había mal en mí que yo podía mejorar para que esta situación no me volviera a pasar y la conclusión a la que llegamos con los demás, o sea, con los terapeutas fue que si yo realmente tuviera un problema tan grave no tendría amistades de tantos años yo tengo amigas que conservo desde los dos años por decirlo de alguna forma tengo una amiga que también estoy con ella y somos muy cercanas desde los nueve años tengo amigas desde los doce y tengo amigas desde los quince o sea, tengo relaciones de amistad que conservo desde mucho, mucho tiempo lo cual es un indicador de que realmente el problema no está tanto en ti porque tú sí que eres capaz de desarrollar amistades profundas y que duren mucho en el tiempo normalmente el tipo de gente tóxica suele tener amistades cortas y suele además no mantener amigos de la infancia o de hace muchísimo tiempo eso también podría ser un indicador, por ejemplo por poneros un poco el ejemplo de las situaciones que vivía yo yo he tenido, ya os digo, tres personas dos de ellas fueron la relación que avanza demasiado rápido y claro, tú en esos momentos que ni siquiera te planteas estás muy feliz porque tienes a una persona que está contigo, que está a tu lado y que es como infalible, ¿no? que pase lo que pase va a estar ahí contigo pero hay momentos y momentos en la relación para ese tipo de cosas no suele ser común o normal que esa persona esté al 100% en absolutamente todos tus problemas desde el día 2 que os habéis conocido porque ni siquiera os conocéis tanto como para poder tener como la confianza de abriros en todos ese tipo de problemas que pueden ser un poco más profundos y luego otra de las tres fue la persona que principalmente hacía como esos comentarios muy hostiles o sea, yo me acuerdo que yo le contaba cosas de mí positivas y esta persona además muy abiertamente me demostraba que no me estaba prestando atención porque además luego con el tiempo me hacía preguntas sobre ese tipo de cosas en plan, como si yo no se lo hubiese contado y esa persona realmente no lo supiera y yo había un punto en el que de verdad me volvía muy loca en plan, será que yo me estoy imaginando que le he contado una cosa que realmente no le he contado pero al final me he dado cuenta de que no porque había muchas veces que esto sucedía por escrito entonces buscaba en la conversación y me daba cuenta que yo realmente sí le había contado esas cosas entonces me estaba echando en cara que yo no le había contado algo que realmente sí le había contado y además era de una forma muy muy hostil os digo de verdad, muy hostil otra de las cosas muy comunes que me pasaba con esta persona era que en el momento en el que aparecía alguien en su vida que era como más interesante que yo o que le podía aportar más cosas que yo a mí totalmente me dejaba de lado o sea, yo realmente pasaba a un, diría, un décimo plano porque es que ni segundo lo cubriría y cuando veía que habían cosas que le podía volver a aportar yo entonces de repente venía y además los últimos meses venía única y exclusivamente como a conseguir lo que quería y se iba o sea, ya no teníamos como momentos de quedar a gusto con tus amigas que te tomas un café y estás ahí hablando de tus cosas tal no, venía específicamente a una cosa y después de conseguir esa cosa se iba o sea, podría ser contactos podría ser, era el momento en que yo estaba empezando en redes también tipo esas cosas no sé si me estoy explicando del todo bien pero si os podéis como sentir identificadas con algo de lo que estoy diciendo quizás os ayuda a poder ver si realmente la relación con la que os estáis sintiendo un poco incómodas puede ser un caso de toxicidad y de envidia y ya para que esto no suene como tan egocéntrico porque sé que hay muchas veces que cuando se habla de este tema se critica mucho a la persona que habla del tema en plan, es que tú te piensas que todo el mundo te tiene envidia no es el caso o sea, creo que también debemos ver qué es lo que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos porque también puede ser que nosotros seamos la persona que no nos estamos dando cuenta de que tenemos ciertas imitias o inseguridades que estamos proyectando en otros entonces también os recomiendo que hagáis un análisis introspectivo para que podáis ver realmente si vosotras también tenéis un problema yo es algo que de verdad os digo que fui a tratar con el terapeuta con el último al que fui y es algo que yo estaba muy convencida de que realmente el problema era mío y al final resultó que no pero era necesario hacer ese análisis para saber si había también algo en mí que estuviera hiriendo a otra persona además, una vez como tenemos las pistas de cómo es la envidia o por qué puede surgir la envidia es mucho más fácil identificarla tanto en nosotras mismas como en nuestras amigas un consejo que también os quería dar en el caso de que os deis cuenta de que vosotras sois las que os estáis sintiendo muy inseguras o que inconscientemente, conscientemente estáis proyectando envidia hacia otra persona hacia una amiga vuestra os sugiero que intentéis utilizar como esa envidia como un factor motivacional para intentar conseguir cosas en plan, si vosotras envidiáis la vida de una persona especialmente por ejemplo alguien famoso oye pues es que a mí me encantaría vivir la vida que vive Selena Gomez por ejemplo o tener las cosas que tiene ella me encantaría sacar una marca de maquillaje lo que sea podéis intentar como utilizar esa envidia para impulsaros a hacer cosas a poner los objetivos a poner los proyectos que tenéis que cumplir porque queréis ese tipo de vida y queréis esos proyectos en vosotras y una vez hablado un poco y explicado cómo funcionan las amistades tóxicas en la envidia quería también dar tips de cómo separarse de una persona tóxica o que os tiene envidia y esto va a ser rápido entre comillas porque para mí el único tip es separarlo de raíz creo que es muy muy improbable muy imposible que esa persona cambie especialmente si el foco de su inseguridad y de su envidia sois vosotras con mucho mayor motivo vosotras no vais a poder ayudarle a que esa persona deje de tener envidia además tenéis que pensar que la gente en general tenemos traumas y tenemos complejos que debemos resolver por nuestra propia cuenta si es tu amiga quien está pasando por esta situación por mucho que sea tu amiga tú no eres una terapeuta y tú no eres la persona que le va a poder ayudar de verdad a poder resolver sus inseguridades y a poder resolver sus traumas porque además muchos de esos complejos e inseguridades suelen venir del pasado y no tienen nada que ver contigo y esto es por lo que proyectar inseguridades es súper común y es algo que solemos hacer todos en algún momento y por eso es algo de lo que debemos como protegernos y debemos entender que no es nuestro y no es nuestra responsabilidad cuando lo está haciendo otra persona evidentemente cuando lo estás haciendo tú sí es tu responsabilidad intentar por lo menos darte cuenta de que lo estás haciendo e intentar frenarlo pero cuando lo está haciendo otra persona no es vuestra responsabilidad es algo que tiene que solucionar esa persona por su cuenta porque la mayoría de casos de envidia ya bien sea conscientemente o inconscientemente causa satisfacción poder hacer daño o poder tirar para abajo o que no consigas las cosas que tienes que te vaya mal por ejemplo también es algo que suele satisfacer ya bien sea consciente o inconscientemente a las personas que te tienen envidia cuando no consiguen hundiros van a intentarlo a toda costa en el caso de que la envidia sea muy fuerte o que su inseguridad sea muy fuerte mejor dicho van a intentar todo o sea todo encima si no les funciona bien para ver que vosotros estáis sufriendo o que os está yendo mal de verdad hay gente que llega extremos muy heavy podéis ver por ejemplo el caso de Selena Selena Santillana me refiero pero ya sin irnos por ejemplo a un caso tan extremo a mí personalmente lo que me pasó con una de las chicas con una de las tres chicas que os estaba contando es que al ver que no le estaba funcionando bien ninguna de las técnicas para dejarme completamente sola y aislada sin amigas e incluso sin trabajo empezó a decir mentiras de mí a la gente que ni siquiera me conocía llegó a un extremo de verdad muy heavy que cuando yo me enteré de las mentiras que iba contando por ahí me disgustó tanto y me sentí tan triste pero ya no por el hecho de que esta persona estuviera diciendo lo que estaba diciendo que eran la mayoría cosas bastante graves sino por el hecho de que era una persona con la que había habido tantas cosas y había tenido tanto tanto cariño que verle esforzándose tanto por hundirme y por hacerme daño de verdad me dio muchísima muchísima pena porque si no hubiese hecho esas cosas por lo menos el recuerdo que yo hubiese mantenido en nuestra relación hubiese sido bonito pero después de entrenarme esas cosas quieras o no esos recuerdos se aguan demasiado luego también un consejo porque hay veces en los que no podemos deshacernos de raíz de esa persona tóxica por ejemplo si es nuestro jefe o es un superior nuestro o está en nuestra familia y suele ser como una generación por encima o dos lo que os recomiendo es que intentéis como alabarle de más a esa persona como para cubrir sus complejos y inseguridades y yo sé que esto cuesta muchísimo porque encima de que os están intentando hacer daño encima como tirarles flores cuesta mucho mucho muchísimo pero intentad pensar que esa persona al final es así porque tiene muchísimos complejos que no ha resuelto de cierto modo podéis incluso tenerle un poco de pena en vuestro corazón a mí de verdad ha llegado un punto en el que pienso que la gente que proyecta tanto su envidia o que intenta que vive tan tan frustrada por temas de inseguridades me da muchísima pena más que rabia y la verdad les deseo que intenten resolver sus seguridades lo más pronto posible para poder vivir una vida por lo menos un poco más feliz así que si esta persona es alguien de quien dependéis os recomiendo que intentéis halagarles como para intentar atenuar un poco la hostilidad que puedan proyectar hacia vosotras y si es una persona de la que no dependéis de verdad mi único consejo es que huyáis que esa relación la cortéis de lo más de raíz posible y que dediquéis vuestra vida a otra cosa hay muchísima gente que podéis conocer hay muchísima gente maravillosa en el mundo que seguro que os va a hacer muy muy feliz y os va a aportar cosas y amistades muy positivas así que de verdad mi mayor consejo es que intentéis sacarlo de raíz por mucho que duela y por muy muy duro que sea espero de verdad que seáis lo más felices posibles y que no tengáis muchos de estos casos a vuestro alrededor aunque ya os digo que es algo mucho más común de lo que pensamos y espero que esto os haya servido de cierto modo por lo menos para identificar o si ya lo teníais identificado para intentar ayudaros a daros el paso a sacar de raíz esa relación como siempre nos vemos en el próximo vídeo espero que tengáis un excelente día chao ¡Gracias!